Verdades como rocas. En la cuna del tiempo la verdad estaba, envuelta en los minutos de la añoranza, nace entre ideas, impregnada del eco de la esperanza. La verdad ha nacido, verde es el alma, blanco son los claveles de su semblanza, vive en el tiempo, al pairo de los vientos, de la bullanga. Entre espinas se duerme, despierta salva, de mil atrocidades que la amenazan. No desfallezcas, verdad que estás despierta, serás mañana. Tiembla al oírte el necio, se humilla el torpe y te abraza el honrado que bien te acoge, siempre presente, al fin nacerás libre entre las voces. La verdad siempre asoma entre las trampas, libre de las cadenas, firme en su marcha. Nunca se rinde, pues el tiempo la premia, porque resiste. Vendrán esos amores como las flores, embelleciendo el mundo con sus olores, y sus colores darán belleza al ojo con nuevos brotes. Verdades como rocas, mentiras flacas, auténticas las notas, palabras falsas, siempre renace la verdad en la hojarasca, libre y redonda.